¡Suscríbete! ¡Me vas a dar la distorsión! ¡Aquí va a empujar con! Me vas a sentir que mató Tres gotas voy a tocar Un acuerdo a ti el sol No te he ido a destrozar Lo siento entre el motor Malverto es el nuevo aplazón Debo solo la extensión En el callento barcar Lo siento entre el motor Debo todo voy a tocar Lo siento entre el motor Esto se lo va a plazar Me cuesta la distorsión Me frecola y me va a caer Los garros no se van a poder levantar Los garros no se van a poder levantar La voz en cualquier botón Esto se lo va a plazar Las notas voy a tocar Por un acuerdo a utilizar Por un acuerdo a utilizar No tiene que votar Me lo tengo a plazar No tiene que votar El alcohol en bordo No tiene que votar La voz en cualquier botón La voz en cualquier botón La voz en cualquier botón El tosismo va a plazar Tres notas voy a tocar Por la corda del sol